Salve María, queridos amigos, aquí, bueno, desde la Casa de los Heraldos, de aquí en Argentina, en Granburgo. Bueno, hoy nos encontramos en este Viernes Santo, un viernes súper especial, un viernes muy solemne, sobre todo porque contemplamos lo más importante de nuestra historia de la salvación, que es la muerte de Nuestro Señor en la cruz. Y hoy vamos a hablarles un poco de una gran devoción, que no es acá en Argentina, no es en América, pero es allá en las tierras ibéricas, que es de Nuestro Señor del Gran Poder. La devoción a Nuestro Señor del Gran Poder es una imagen muy solemne, una imagen que ha crecido en devoción grande allá, sobre todo en estos momentos de la Semana Santa, donde se hacen procesiones, donde es lo más importante la contemplación, el ver el rostro de Nuestro Señor Jesucristo sufriendo. Y sobre todo, sobre todo que es una imagen que nos inspira una piedad, nos inspira una adoración. El Cristo del Gran Poder fue tallada en el año de 1620 por Juan Mesa, allá en la zona de Sevilla, Andalucía. Y desde ahí ha sido un gran punto de devoción, un gran lugar para las personas acercarse en estos momentos. Tal es así que cuenta la devoción y sobre todo las peregrinos que van a visitarlo. De tantos besos, tantos ósculos que se le dan en el tobillo, se ha gastado. Es una imagen que hoy en día está en las procesiones, en Semana Santa. Bueno, ahora con esto del coronavirus, evidentemente, pues, tenemos esa dificultad de no poder haber una procesión con las personas. Pero en un momento normal, esta imagen arrebaña, lleva a cantidad de fieles a ver su mirada. Y contemplemos un poco, o imaginemos esa mirada, viendo este crucifijo de nuestro Señor acá presente. Es una mirada penetrante, una mirada que nos invita a, ¿qué? A sobre todo, ver cuánto nuestro Señor, con sus manos, con su rostro, con su mirada, nos dio. Cuántos enfermos que Él curó, cuántas personas que Él sanó. Y no en tanto, hoy lo contemplamos, llagado, lo contemplamos con esa mirada profunda, esa mirada de penetración en cada uno de nosotros, donde vemos que esas manos que sólo curaron, esa mirada que sólo fue para ver y sanar, hoy en día la vemos con una penetración, sobre todo con una tristeza grande, sobre todo en lo más profundo, de ver esa ingratitud de la humanidad. Esas manos que podemos ver también en el Cristo de gran poder, esas manos que hoy en día abrazan, el leño, ese leño que es tosco, ese leño que es bruto, ese leño que como se llama, que lastima. Esas mismas manos fueron las que dieron una bendición, esas mismas manos fueron las que pararon, por ejemplo, una tormenta, fueron las que, sobre todo, dieron una orden a la naturaleza. Y uno puede decir, Dios, hoy en día ultrajado, lastimado, golpeado. ¿A qué nos invita? A decir, bueno, ¿cuánto yo tengo que cambiar? ¿Cuánto esta mirada nos invita? A sobre todo, y esas manos que tanto dieron una bendición en el mundo, dieron una bendición a toda la humanidad. Esas manos que ahora están llegadas, como podemos ver en el Cristo de gran poder. Si tienen la oportunidad de verlo, sería muy interesante. Ver esas manos que están maniatadas, esas manos que están maniatadas, ¿por qué? Sabemos que el mal es el mal, y el mal quiso llevar hasta las últimas consecuencias ese odio a nuestro Señor. Si esas manos solo hicieron el bien, si esas manos solo llevaron regocijo, bienestar, curación. ¿Por qué esas manos han sido atadas? ¿Por qué? Porque esas manos, evidentemente, había un odio. Ese cuerpo que, de nuestro Señor, ¿por qué tenía que llevar una cruz? Porque, evidentemente, también había un odio profundo, un odio grande hacia Él. Un odio, pero a la vez, un temor. Porque si hay un odio, también hay un temor. Un odio a esa persona adorabilísima que es nuestro Señor. También había un temor, un espanto a lo que Él hacía. ¿Por qué? Porque Él era Dios, es Dios, nuestro Señor en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, contemplemos esa mirada de nuestro Señor en la cruz, de nuestro Señor en el gran poder, en esta gran devoción, en la crofaradía de nuestro Señor en el gran poder, que está allá en España, en Sevilla, Andalucía. Y hoy en día, mueve a tantos corazones, atrae a tantas personas a una conversión sincera, pero no en tanto. La humanidad es ingrata, la humanidad es adversa a la ley de Dios, desafiante a la ley de Dios, y eso conlleva un odio tremendo. Esta devoción de gran poder nos tiene que invitar, nos tiene que llevar, como a tantos fieles que nos ha llevado en distintas partes del mundo, que han tenido la oportunidad de ir a ver esta imagen, a una conversión sincera, a contemplar el rostro divino de nuestro Señor. Y hoy, siéndose un Viernes Santo, evidentemente, pues, no vamos a cantar el Buenas Noches a María, vamos a rezar un Dios te salve a la Virgen, pidiendo esa conversión, pidiendo contemplar ese rostro de nuestro Señor y asemejarnos, así como otros Cristos, a ese sufrimiento de nuestro Señor, acompañado de la Santísima Virgen acá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y por la intercesión de la Virgen Dolorosa, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.